Nosotras, las mujeres de la comunidad POM de Santa Rosa, llevamos mucho tiempo intentando proteger nuestras tierras contra la rápida instrucción de proyectos extractivistas en nuestro territorio. Hoy estamos frente a un grave conflicto. La ONG Fundación Paraguaya para el Clima está plantando monocultivos industriales de eucalipto en territorio POM. Como han sido plantados como monocultivo, requiere una cantidad indiscriminada de fertilizantes y agroquímicos. Estos son altamente contaminantes y afectan directamente la vida y fertilidad de nuestro suelo y afectan la inseguridad de las aguas subterráneas de las que dependemos. Los pozos y las plantas brutales que sustentan nuestro modo de vida están amenazados. Invertir plantaciones de monocultivo de eucalipto es una falsa solución ante la crisis climática. En su lugar, los fondos deben destinarse a preservar los ecosistemas y restaurar el ciclo natural del agua mediante el fortalecimiento y capacitación de las comunidades indígenas para proteger nuestras tierras, llevando modos de vida a respeto con el medio ambiente. Nosotros hacemos un llamado a los gobiernos para que garanticen que los recursos que se invierten en las plantaciones de monocultivo de eucalipto se oriente hacia soluciones climáticas reales con justicia de las que estamos implementando nosotras, las mujeres y niñas de la comunidad indígena FOM. ¡Gracias!